Coctel amor oculto, vamos a utilizar una copa huracán o tulipán, solamente un poquito de granadina para formar una capa muy fina debajo de la copa, licor en este caso yo voy a utilizar el pisco, jugo de piña, zumo de medio limón, garnitura de fresa, déjense en cuenta una le he tratado de partir una forma de corazón, esa garnitura va a ir en el fondo, hielo, listos, empezamos. Bien mis amigos, vamos a empezar, coctel amor oculto, copa tulipán, granadina, lo mínimo, lo que queremos es solamente formar una fina capa en el fondo de la copa, suficiente. Hielo, jugo de piña, no tan lleno porque aún falta echar el licor. Vamos a parar ahí un momento, zumo de medio limón, listo, suficiente, licor, dos onzas. Si deseas puedes echarlo más, no hay problema, ya depende de ustedes. Listos. Una pequeña removida. Un corazoncito de fresa. Un corazoncito de fresa. Abajo. Por eso se llama amor oculto. Una garnitura de fresa, una rodajita de fresa. ¿Listos? Les presento mi coctel amor oculto. Espero que les guste. Sobre todo para el día de San Valentín. Víctor Alfonso Guevara de la Barrita de Vial. Éxitos para todos nosotros, cuídense mucho. ¿Listos? 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 Que vive en penumbra a escondidas. Tengo que amarte a escondidas como un cobarde. ¿Listos? 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 Gracias por ver el video